¿En qué problema pasa? Miren, ojalá tú parecerte a Carolina, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué vaina, eh? Miren, brevemente, yo siempre quiero tratar me envía ¿Cómo se llama? Ramón Flores, escúchame, es que tengo tantas cosas aquí en la cabeza y los monitores y el teléfono y el whatsapp bueno, tengo la cabeza loca miren, con relación a las ayudas que se están fraguando aquí en San Francisco de Macorís para el pueblo, yo quiero compartir un video que nos envió parece que estoy buscando aquí el orden nuestro amigo vamos a ver atención Ángel, va a ser el segundo video el segundo video que es de un grupo como Juntos Podemos ellos están recaudando ayuda para llevar a la gente más necesitada y yo a propósito de esto le decía a la gente, vamos a ayudar pero vamos a enfocarnos y ojalá me hicieran caso para que le funcione mejor cada quien enfóquese en su sector por ejemplo nuestro amigo Ramón Flores usted conoce bien a Vista del Valle usted no conoce el aguacate ni las guasomas ni conoce pimentel ni las guarna enfóquense en su sector y cada dirigente y ahora que se van a saber dónde están los dirigentes de verdad tanto políticos como comunitarios enfóquense en su sector y así será más fácil vamos a pasar este video de un grupo de personas franco-macorizanas que están tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos que están motivando a la gente a aportar para que ayudemos a los que más necesitan vamos a ver adelante Ángel Luis querido franco-macorizano en el exterior te invitamos a formar parte a esta recaudación por lo más afectado de COVID-19 en nuestra provincia de San Francisco de Macorí únete juntos podemos por San Francisco juntos podemos salir de esta San Francisco se levanta San Francisco saldrá de esta San Francisco tú puedes el día de hoy queremos hacer este mensaje y decirte quédate en tu casa San Francisco de Macorí te amamos y no te dejaremos solo este es el momento de que tu pueblo te necesita únete a nosotros mi querido San Francisco con la ayuda de Dios unido venceremos porque todos somos hermanos únete participa seamos unidos podemos San Francisco tú no estás solo junto podemos por San Francisco por República Dominicana yo soy una de la causa yo me uno a la causa por San Francisco de Macorís la bendición de Dios cuando estará murido te amo San Francisco todos unidos podemos lograrlo ten fe que tú pasará nuestra misión es llegar a lo más necesitado juntos somos todos por un mejor San Francisco podemos por nuestro San Francisco para ayudar a los más necesitados unos plan todos por San Francisco con nuestro pueblo querido unidos por San Francisco juntos podremos haz tu apoyo las peores batallas a sus mejores guerreros juntos saldremos de esta fuerza San Francisco San Francisco se levanta juntos venceremos unidos por San Francisco San Francisco somos todos juntos saldremos de esto ¿sabes por qué? porque te amamos San Francisco pueblo macorizano esta batalla la ganaremos juntos no te abandonaremos somos más fuertes San Francisco nos necesita unidos unidos podemos unidos por San Francisco bien ahí está pero yo quiero decirles a ellos que la mejor forma de ustedes aportar es identificando por ejemplo Néstor Flow que está ahí que yo lo conozco de dónde tú eres y ubica la gente de tu sector enfócate en tu sector porque por más que quieran no van a poder llegar a todos los sitios y si lo hacemos de esta manera estamos motivando a que cada dirigente de cada sector lo haga desde su trinchera por ejemplo ya nosotros lo hicimos en la comunidad de las Guasumas y el Aguacate porque conocemos a la gente porque somos de ahí y sabemos quién necesita y quién no y lo hicimos en una primera partida y ahora otra segunda partida que sabemos a quién vamos a visitar a quién le vamos a llevar pero tienen que enfocalizarse primero y deja de estar haciendo también mucha bulla y tirarnos de fotos con la gente no abusen tampoco de la miseria de la gente no la utilicen para hacer campaña y para hacer para utilizar para crear liderazgos no lo que usted vaya a hacer hágalo hágalo y si pueden inforrar mucho mejor para que no se sepa quién es ¿verdad? ¿cuál es la idea? seguir motivando pero cada dirigente comunitario y político de cada sector focalícese en su sector se van a dar cuenta al final que va a ser mucho más fácil ese es mi consejo para que puedan llegar a más gente y que pueda ser mejor coordinado de esta forma cambiando de tema quiero pasar con un video ahí Ángel Luis sería el de Balaguer ¿verdad? donde Balaguer en algún momento molesto le reclamaba a la República Dominicana que si no era fuerza de militares no hacía caso y quizá este momento se parece mucho que no sé en qué contexto él lo dijo ahí pero vamos a atraer esta palabra de Balaguer se están cumpliendo las medidas en forma drástica y se seguirán cumpliendo drásticamente porque desgraciadamente los dominicanos no atendemos las órdenes sino cuando las órdenes se cumplen militarmente no valen los razonamientos que se han hecho todos los medios de información del país la prensa la radio todos los eso no fue ahora señores eso no fue ahora pero si usted encaja ese contexto y lo trae ahora mismo esa palabra de Balaguer encajan perfectamente no valen los medios de comunicación no vale aconsejar a la gente de que por favor se quede por favor se quede en su casa que no salga eso fue a mediados de la década del 70 años 74 por ahí por eso por ese tiempo entonces imagínense ustedes decía Balaguer no valen los razonamientos por más que decimos a la gente una cosa tiene que ser a la fuerza y lamentablemente va a haber aquí que aplicar a la fuerza pero que pasa de una vez vienen los detractores que una vez quieren sacar provecho político y dicen mira como estamos tratando al pueblo mira un gobierno abusador mira una dictadura porque ese es el problema que no sabemos identificar una cosa de la otra estamos en un momento de emergencia y a la gente voy a presentar ahora unos videos de un recorrido atención Angel Luis para que ustedes vean como andan los como decía Hipólito Mejía los carajitos jugando y es verdad lo que dice el ministro jugando vitilla a la calle y no fue que me lo contaron es que fue que yo lo vi eso es un recorrido que yo hice ayer por ejemplo ahí yo vengo bajando de la comunidad de las Guasumas y se podía ver señores como la gente gente en la calle tampoco vamos a decir que la mayoría pero una gran parte si pudiera adelantarlo por favor Angel Luis porque es bastante extenso este video pero si se ven en niños en la miren por ejemplo usted se topa con gente caminando muchas veces sin ningún tipo de protección usted ve los colcheros muchos de ellos sin ningún tipo de protección algunos de ellos se les ve usando la mascarilla de tela y se ve mucha gente en la calle y usted dirá ¿y qué hace tanta gente verdad transitando por las calles de San Francisco me acuerdo es un poquito más para atrás hermano en esa parte donde si se puede ver que hay unos niños jugando vitillo hasta me quedé sorprendido como es posible que más para atrás hermano como es posible que los padres de estos niños fíjense que hace unos días yo les presenté a ustedes un video donde se un poquitico más para atrás ahí sí antes de esa parte donde se ve que había niños volando chichigo incluso descalzo en la calle sin camisa y usted dice ¿pero qué es esto? ¿y a dónde es que vamos a llegar como sociedad? ¿dónde están los padres de esos niños? por Dios la propia policía que está patrullando ¿por qué no coge a esos muchachos y llama a sus padres? porque que no puede ser señor míralo ahí ahí en esa parte se ve que ellos están jugando quizás por el sol no se ve mucho pero ese paquete de muchachos que ustedes veían ahí eso es en el sector en la Gregorio Luperón casi esquina de libertad donde se veían ellos jugando vinilla normal míralo ahí el niño que se pone para la izquierda era porque estaba en medio de la calle jugando ¿qué es esto? entonces tenemos que llamar a la población primero al comedimiento señores por favor si usted no tiene nada que hacer en la calle quédese en su casa los muchachos tránquenlo en su casa los míos están trancados aquí no pueden salir ni siquiera a la calle ni siquiera mucho al patio porque cuando yo llego que me quito la ropa lo primero que la entro en un cubo con agua hirviendo y yo no permito que los muchachos salgan a la calle porque pudieran contagiarse si yo no sé si en la ropa yo trago el virus y hasta que yo no salga de esa ropa por lo menos dos o tres días que la deje en el sol después que la lave yo no puedo permitir que un niño mío toque eso pero un muchacho en la calle poniéndole la mano a todo cogiendo un bate poniéndole la mano a una pared que no se sabe si alguien pasó por ahí ¿verdad? entonces es importante que la sociedad entienda lo primero es hágase de cuenta que usted es positivo del coronavirus no entre en pánico usted se se da cuenta que usted es positivo del coronavirus no le ponga la mano a nadie deje de estar visitando a la gente a sus hijos mantenga una distancia hágase de cuenta que usted es positivo y dure por lo menos 14 días 14 días como lo hemos hecho muchísima gente que nos mantenemos distantes en mi caso por ejemplo yo estoy durmiendo en el mueble mi esposa está durmiendo allá en la cama y mis hijos cada quien en sus habitaciones porque tenemos que mantener la distancia social aún dentro de la casa tenemos que saber eso para que evitemos si uno está contagiado contagiar al otro aunque usted no tenga los síntomas porque de eso se trata de la cuarentena y evitar ese contacto social y si usted ha tenido contacto con alguna persona infectada como lo he tenido yo por ejemplo manténgase a distancia manténgase a distancia de todo el mundo si usted no presenta síntomas no se desespere tranquilo porque las pruebas se le van a hacer a las personas que son sintomáticas inmediatamente aparezca la primera los primeros síntomas entonces si usted acude al médico para ver si ya las pruebas han llegado que ojalá lleguen hoy a San Francisco de Macor y si con esto concluyo como no gracias ayer ya vámonos a la pausa regresamos en breve todavía nos queda un poco de contenido del programa este día adelante vamos a ver